Hola, bienvenidos a un nuevo video de martes de 10, la serie de videos de Shiro no Yume donde hablamos de datos interesantes del K-Pop. A través del tiempo, un sinfín de canciones han marcado nuestra vida. Estos temas son testigos de eventos buenos, malos, tristes o alegres de nuestra infancia o de algún momento de nuestra existencia. Dentro del K-Pop existen temas que no solo han marcado la vida de los fans del género, sino que son considerados por la propia industria musical de Corea del Sur como canciones que sirvieron para dar a conocer el K-Pop. Esto gracias a la popularidad y calidad que muchos de estos temas poseen, además de ser canciones que a lo largo del tiempo han sido recordadas como parte importante de la historia del K-Pop. Así que hoy te traigo las 10 canciones más famosas y representativas del K-Pop de la vieja escuela. Número 13. Promise. Esta canción se trata de un bono extra del conteo. Se trata de uno de los temas de entrada del famoso K-Drama You're Beautiful, que en 2009 estuvo protagonizado por Gang Eun-Soo, Park Shin-E, Lee Hong-Ki y Jong Jong-Wa. A pesar de que los temas que se utilizaron para el soundtrack del drama fueron interpretados por un grupo de K-Pop ficticio llamado Angel que formaba parte de la historia del drama. La popularidad de los temas no se hizo esperar e incluso los fans del grupo y del drama pidieron que este grupo fuera una realidad. Promise fue uno de los temas más populares del drama y luego de su lanzamiento la canción encabezó las listas de música digital en Corea del Sur. Más tarde, por su transmisión en Japón, la canción se colocó como número uno en el top 200 del horicón. El soundtrack de este drama junto al drama Voice Over Flowers jugaron un papel muy importante en la difusión de la música coreana en América Latina y Europa. Número 12. Sorry Sorry. Es la canción que Super Junior utilizó para las promociones de su tercer álbum completo, que lanzaron el 12 de marzo del 2009. Gracias al éxito del tema principal, la fama de Super Junior se extendió no solo dentro de Corea, sino que el grupo tuvo un salto a otros países como Japón, México, Perú, Chile y Brasil. En Corea, el álbum se convirtió en el álbum más vendido del 2009. Ganó un total de 10 primeros lugares por 10 semanas consecutivas y obtuvo premios en ceremonias internacionales como los Golden Disc Awards y estuvo por casi 40 semanas en las listas de popularidad de Taiwán. Gracias a este tema, el grupo se embarcó por una segunda gira de conciertos titulada Super Show 2. Número 11. Ibra Cadabra. Seguramente muy pocos saben sobre este grupo. Ellas son Brown Ice Girls, que ha sido un grupo que se ha mantenido relativamente en la escena musical de Corea. Pero en 2009 y 2010, el grupo alcanzó el éxito mundial con el lanzamiento de su single titulado Ibra Cadabra. Esta canción es una de las canciones encargadas de hacer llegar el K-Pop a varias partes del mundo. El éxito del grupo se debe gracias a este tema y su éxito fue similar al de Super Junior con Sorry Sorry. Un dato que pocos conocen sobre este tema es que un famoso baile del cantante PSJ está inspirado en el baile que este grupo utilizó para Ibra Cadabra. E incluso se ha dicho que PSJ plagió la canción de las chicas. Ustedes pueden ver ambos videos en YouTube. Número 10. Mr. Simple. Esta es la canción de promoción para el quinto álbum de Super Junior. Con este tema, el grupo alcanzó la gloria nuevamente. Después de una racha de altibajos en sus anteriores lanzamientos, Mr. Simple logró alcanzar la cima de las listas de descarga digital en Corea del Sur. Mientras que en Japón la canción contó con su versión en el idioma nipón. En la actualidad, Mr. Simple es la canción que caracteriza al grupo y su éxito más importante. Número 9. I am the best del grupo 21. El tema en Corea del Sur, conocido como Nega J. Janaga, se trata de un single digital que el grupo lanzó en 2011. La canción también fue lanzada en Estados Unidos y para Japón se realizó una versión en el idioma del país. I am the best se trata de la canción más representativa de 21 y con la que el grupo alcanzó la fama mundial debido principalmente a su distribución en Estados Unidos. Esta canción forma parte del archivo del K-Pop en su expansión al mercado mundial. Número 8. Mr. Hablar de cara y no recordar el famoso laralalala de su tema más famoso es inevitable. Mr. es una canción casi imposible de no escuchar si eres K-Pop, ya que forma parte de la historia de los primeros años de popularidad de cara y de la expansión de la música coreana en el mundo. Mr. fue lanzada en 2009 como parte del álbum del grupo llamado Revolution. Como muestra de su popularidad, después de su lanzamiento, varios grupos novatos de chicas y grupos de chicos han interpretado en diferentes ocasiones distintos covers de este tema. Número 7. Deja Vu. Es el tercer single de uno de los grupos masculinos más queridos y famosos de Corea. Este tema fue lanzado en 2008 y forma parte de la extensa discografía del grupo SS-501. A pesar del éxito del tema, el grupo realizó promociones para esta canción por un periodo de tiempo corto. A pesar de esto, la canción cobró vida propia gracias a los fans del grupo que han hecho de este tema una de las canciones más importantes del K-Pop. Número 6. Lucifer. Fue el título del segundo álbum completo del grupo Shiny. Asimismo, Lucifer fue el título de la canción principal y de promoción de este álbum, que luego de su lanzamiento encabezó los primeros sitios de música en Corea del Sur. En la actualidad, Lucifer es el tema con el que el grupo es mayormente identificado. El éxito de este tema fue tal que contó con una versión en japonés para su tercer single. Número 5. Ji. Nombrada la canción de la década por los especialistas de la música coreana, esta canción es el tema principal y de promoción del primer mini álbum de Girls Generation. Forma parte del archivo valioso del K-Pop junto a otros temas del género que iniciaron con la ola coreana alrededor del mundo. La fama que alcanzó este tema llegó a catapultar a sus intérpretes a un terreno internacional. Ji fue lanzada el día 5 de enero de 2009 y en solo unas horas era número 1 en todas, absolutamente todas, las listas musicales de descarga de Corea del Sur. Esta canción sin duda es una fuerte referencia de la ola Halle, pues estuvo por 8 semanas consecutivas en el número 1 de las listas musicales y estableció su propio récord al ser número 1 por 9 semanas consecutivas en Music Bank. Número 4. Rolly Polly y Beep Bop Beep. La verdad es que no sabía cuál escoger, así que decidí imponer ambas canciones. Rolly Polly se trata de la canción que dio a Tiara un éxito enorme en su país natal, Corea del Sur, y le abrió la oportunidad de que el grupo debutara en Japón. El éxito de esta canción fue tanta que después del lanzamiento, el grupo lanzó una versión mucho más disco del tema. Unos meses después, Tiara lanza Beep Bop Beep y con este tema y su versión en japonés, ellas debutan en el país del sol naciente. A partir de este momento, la carrera de Tiara empieza a ir hacia arriba, lanzando temas como Day by Day, Lovey Dobby, Sugar Free, Sexy Love, Number 9 o Cry Cry. Número 3. Fantastic Baby. Hablar de Big Bang es hablar de un grupo que a lo largo de 10 años se ha encargado de dar a conocer el K-Pop alrededor del globo terráqueo. Actualmente Big Bang es uno de los grupos masculinos más famosos de la industria coreana de música. A pesar de eso, el grupo como cualquier otro, ha tenido altos y bajos en su carrera, y en 2012 lanzó uno de sus temas más famosos y que se ha encargado de recorrer el mundo. Me refiero a Fantastic Baby, siendo por mucho la canción más premiada y popular del grupo. La fama de este tema ha sido tanta que ha sido interpretada en tres ocasiones en los Mnet Asian Music Awards, la máxima expresión y premiación de Asia. Justo en enero del 2017, el video se encuentra cerca de llegar a los 300 millones de reproducciones en su canal oficial. Número 2. Nobody. Es el single digital lanzado por el grupo coreano de chicas, Wonder Girls, y es uno de los temas más famosos del grupo. Encabezó por varios días las listas musicales de Corea del Sur y diferentes países donde fue lanzado. Este tema fue un parteaguas no solo en la carrera del grupo, sino también en el género, que tras el éxito de la canción, la fama del K-Pop se extendió cada vez más. Contó con cuatro versiones en cuatro idiomas diferentes, inglés, coreano, japonés y chino mandarín. En general, la fama del grupo fue significativa para el K-Pop, ya que Wonder Girls dio inicio a la segunda generación del K-Pop. Número 1. Mirotic. Por muchos, considerada como uno de los mayores éxitos del K-Pop en el mundo. Mirotic es el tema de promoción del cuarto álbum completo de TVXQ en su alineación original. Este tema logró obtener un total de nueve números uno en programas musicales y debutó en el número uno de varias listas de música en Corea del Sur. Los especialistas del K-Pop consideraron a este tema como una canción básica del K-Pop, es decir, una canción que todo fan del K-Pop debe de escuchar alguna vez. La canción sumó un total de cuatro millones de descargas en el mundo y el álbum que la contenía fue el primer álbum coreano en vender más de medio millón de copias. La versión en japonés del tema tampoco pasó desapercibida, ya que debutó en el número uno del Top Horicon 200 en Japón, convirtiendo así a Mirotic como la canción más famosa del grupo y a TVXQ como un grupo base para las próximas generaciones. Cabe mencionar que grandes grupos han desfilado por el éxito del K-Pop, pero si hay algo que reconocer es que 2009 fue un año donde los grandes grupos de K-Pop lanzaron sus más famosas canciones. Hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado, no olvides suscribirte picándole al botoncito de acá abajo, al lado hay una campanita, le picas y activas las notificaciones para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video de martes de 10.